hola cómo están les dejo con un nuevo vídeo un trabajo nuevo y que espero que les guste y pues que disfruten el vídeo si no están suscritos suscríbase así cuando suba un vídeo nuevo pues youtube les estará avisando espero que les guste y que los disfruten y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Unas rayas, pero así lo quiso el dueño, pues no hay nada que hacer. Espero les haya gustado el video, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en la próxima. Cuídese mucho.